Aquí estoy esperando a Alex, no sé por qué se tarda tanto, tengo que ir a un mandado y él esperándolo, y yo esperándolo, digo, y él que no sale, parece una nena, les iba a enseñar lo que me regaló la peque, pero se me desbarató, este dice best friends, ella tiene la mitad y yo la otra mitad, me radio que me la pusiera en el cuello, pero es de niña, me quedo acá. Y entonces me la puse en la mano, se abrió, ahorita me estaba viendo en el espejo y creo que ya tengo rayos naturales, muchos rayos naturales, y no me están gustando, entonces, estos tampoco ya no me gustan, pero no me quiero cortar el cabello, este, quiero que me crezca más, pero, tengo estos, pero los naturales, están por aquí, tengo muchos, ahí los ven, ay, me está traumando esto, y yo no me quiero empezar a pintar el cabello, así de que me tenga que tapar esos rayos naturales, no quiero hacerlo, y este, acá todavía no se me vea, ay, ya viene, por fin, este muchachito, ok, ahí está el huevón, yo no sé qué andaba haciendo, mande, sácame, mire este, mijo, y dale una lambida y lo puse, ay, ay, algo baile, ya nos vamos, bye.